Bueno, Cristina Cavallo, directora de Relaciones con la Comunidad, acaba de finalizar una reunión con Nayira, o usted nos va a comentar los detalles de la MIR. Bueno, en realidad hace pocos días se ha renovado la comisión directiva de la Sociedad de Fomento San Jorge, una comisión con muchas inquietudes, con muchas ganas de trabajar, evidentemente eso nos da gusto acompañarlos en este proceso de planteamiento de necesidades, y bueno, en tal dirección estamos articulando con las áreas correspondientes municipales y con las empresas que trabajan en las distintas necesidades de los vecinos para articular y organizar y poner en funcionamiento los servicios que corresponden a un espacio dentro del barrio San Jorge que estaba pensado, pero que no estaba ejecutado con respecto a, en este caso puntual, de la recolección de residuos. Bien, bueno, doctor Fernando Canavino, titular de la OMIC, bueno, se dio esto de la ampliación del sector, bueno, algo realmente muy importante como el tema de la recolección de residuos, ¿no? Sí, es decir, es la síntesis de cómo cuando el Estado está involucrado en la problemática de las necesidades de la gente, y cómo las empresas están a la altura de esta circunstancia, y cómo los propios vecinos son los que solicitan la ampliación del servicio, dan estos resultados, orgulloso de que obviamente podamos satisfacer esta demanda que es totalmente genuina, gente que quiere vivir dignamente y que si Dios quiere a partir del día de mañana va a tener su recolección de residuos como cualquier vecino de la ciudad, y obviamente agradeciendo la predisposición de la empresa, y bueno, con el compromiso de dar respuesta justamente a una necesidad hasta tan básica como parecería que debería haber estado resuelta hace tiempo, pero bueno, hoy se hizo. Bueno, se va a llegar la totalidad del barrio a partir de mañana como usted comentaba. Sí, 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 así también es destacable que el gobierno local está haciendo una muy buena inversión con todas las obras que se llevaron a ese sector de la ciudad tan postergado, y esto no podía dejar de prestarse este servicio, y bueno, es una vez más esto de hacer y por sobre todo de estar en un barrio donde las necesidades son muchas, pero la respuesta también está siendo muy efectiva por parte del Estado. También destacaron el compromiso de la empresa de Agira de brindar este servicio, ¿no? Sí, 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 por eso rescato la predisposición, tanto en la convocatoria para asistir a esta reunión, como también del sector de la municipalidad, que justamente también tiene esta tarea, y justamente, bueno, es eso lo que apuntamos, a obtener un compromiso y por sobre todo dar la respuesta. Bien. Bueno, el gerente de Agira, Oscar Tugnarelli, bueno, ustedes también han aceptado esta proposición del municipio, obviamente para incorporar este barrio San Jorge en su totalidad. Sí, una buena noticia para los vecinos, y bueno, recomendarles que se pasará los lunes, miércoles y viernes, a partir de las 6 de la mañana, y bueno, es un servicio que lo van a tener, son 8 manzanas que se incorporaron ahora nuevas, y bueno, van a tener ese servicio los lunes, miércoles y viernes, vuelvo a repetir. Porque siempre hay un buen contacto con el municipio para, bueno, para ir viendo que se puede ir mejorando, ¿no? Sí, 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 siempre estamos en contacto y estamos siempre disponibles para lo que sea para la municipalidad.